Hoy, un viaje a través de los estéticos reales presentará en español, con subtítulos en arabic, holaxís, vietnamís, chines, inglés, francés, alemán, indonesiano, coreano, persiano, portugués y russiano. El bello y vasto territorio de Argentina se compone de varias regiones. Cada una de ellas se caracteriza por un paisaje particular, una danza y atuendo específico y una cultura distintiva. Hoy les presentaremos la parte 1 de nuestro programa sobre los trajes elegantes de Argentina. En este episodio hablaremos de los trajes tradicionales de los pobladores de la región sureña y central de Argentina. Los miembros del grupo de danza Tiempos de Tradición, que ejecuta danzas tradicionales folclóricas argentinas, presentará estas vestimentas únicas y hermosas para nosotros. El grupo es dirigido por el director Adrián Velázquez. En un momento hablaremos con el señor Velázquez acerca de estos trajes encantadores. Comenzamos con la parte sur del país. La región pampeana está formada por el sur de la provincia de Buenos Aires y la provincia de La Pampa. La llanura pampeana o las llanuras fértiles ofrece la magia de un espacio abierto y es hogar de lejanos horizontes. Es la tierra donde habitan los gauchos, nombre usado para los hombres que trabajan al aire libre en esta zona maravillosa. Los ropajes utilizados por el gaucho en el pasado dependían de los requerimientos textiles disponibles en la región y del quehacer del trabajador. Los atuendos también varían, como veremos, de acuerdo a la clase social. Nosotros estamos vestidos en la región pampeana, de la región sureña de nuestro país, el cual estamos representando a estancieros de la tercera época de 1820 a 1870 aproximadamente. Lo que estamos luciendo es una chaqueta de pana, donde el cual es un corte europeo que llega hasta la cintura. Esto vino probablemente de los inmigrantes que llegaron por la corriente oriental, que se instalaron acá en Buenos Aires. Usamos un pañuelo serenero, el cual está adornado, o puede ser también blanco, como lo tengo acá en la cabeza, el cual cumple diferentes funciones, sino que este serenero es para poder lograr, en el que la balgata del paisano se lo soltaba y lo cubría de la llovizna, del sereno y de la tierra. Un sombrero característico de la región, que es un sombrero panza de burro por la forma de la copa. Llegamos a un poncho, el cual estoy luciendo, el paisano lo lucía para poder usarlo según la funcionalidad que él estaba realizando en ese momento. En este caso estamos paseando por nuestra estancia y lo estamos luciendo para que la paisana lo vea o el otro personaje o los característicos de la región también lo puedan apreciar. Es un poncho listado con las guardas pampeanas. Llegamos a tener un cinturón que está hecho de plata y oro. Y llegamos a la tendo tradicional que es el chiripá, el cual el paisano lo usaba según también su funcionalidad. Y llegamos a la prenda, al calzoncillo cribado, que es el que adornaban los paisanos, el cual es su ropa característica interior. Chiripá, en lengua quichua, lenguaje hablado por los pueblos originarios de Sudamérica, se traduce como para el frío. La vestimenta sustituyó paulatinamente al calzón corto-español. También llamado medio poncho, es un simple paño de forma rectangular. La faja amplia y los tiradores que son parte de esta ropa lo sujetan a la cintura. El calzoncillo cribado, sobre el que se coloca el chiripá, emula los clásicos pantalones, llegando incluso a la altura de los tobillos. Otra prenda imprescindible en el territorio del río de la Plata es el poncho, conocido hacia finales del siglo XVIII. Es una prenda de forma rectangular, ribeteada de flecos en dos o cuatro lados, con una abertura en el centro para poder pasar la cabeza por ella y dejarlo calzado sobre los hombros, para que caiga cubriendo el cuerpo. Pasemos ahora a la vestimenta de la paisana estanciera. En el caso de la mujer, ella también representa una paisana estanciera, aproximadamente también en la época de 1820-1880. Ella luce una pollera acampanada, que llega hasta los tobillos, de colores, pueden ser oscuros, el cual representa la aristocrática, y los colores que pueden ser beige o los colores pasteles que siempre se usan. Llegamos a una blusa con manga también tipo corte romántico. Llegamos a tener un adorno en su prenda que puede estar hecho de esta forma o como la paisana lo deseaba, pero lo característico es que está hecho en hilo de oro con sus prendas y sus alhajas también de plata y oro. Llegamos a su cabeza, que tiene un peinado hecho a dos bandas, el cual, la característica de la paisana estanciera es recogerse el pelo con un rodete característico. Como habita en el medio del campo, la pollera de la estanciera no baja del tobillo. La camisa es cubierta por una blusa, generalmente de tela muy liviana, con adornos en el frente. Cuando volvamos, pasaremos a la descripción de la ropa de los trabajadores de la estancia. Están viendo un viaje a través de los reinos estéticos en Supreme Master Television. Bienvenidos nuevamente a un viaje a través de los reinos estéticos en Supreme Master Television. Hoy es la primera parte de una serie de dos partes sobre la vestimenta tradicional de Argentina. Nos concentramos en las regiones central y sur de la nación, con un énfasis en la ropa de los residentes de las zonas rurales. Presentando estos trajes maravillosos, está el grupo de danza Tiempos de Tradición, que está a cargo del señor Adrián Velázquez, el director del grupo. Ahora, el señor Velázquez continúa con su presentación de estas pintorescas vestimentas. Vamos a presentar a la peonada que trabaja en la estancia. En primera instancia presentamos al capataz, el cual está encargado de hacer y dirigir todas las faenas de nuestra región. Él también está vestido con el sombrero panza de burro, como lo explicaba anteriormente, con el serenero. Y él incorpora el chaleco, se saca la chaqueta por la funcionalidad que él cumple en sus faenas tradicionales. Llega a tener una prenda también hecha de un chilipá listado. Un calzoncillo cribado un poco más angosto que el que usa el patrón, por la cuestión de su funcionalidad. Siempre remarco eso porque la prenda del paisano argentino se caracterizó por la funcionalidad. El trabajador de campo utiliza un traje funcional para su tipo de trabajo. El paisano se saca la chaqueta, se saca el chaleco y se queda únicamente con su camisa y con su poncho para poder realizar sus actividades. Su sombrero se modifica, es un sombrero de ala baja, utiliza únicamente la faja, una faja de color listado, color blanca y negra. Y el calzoncillo cribado es adornado a gusto, según el paisano como lo quería lucir. La camisa usada por el paisano del campo era generalmente de algodón o de lino, más o menos fina según la necesidad. La amplia faja que fue introducida al país por los españoles sujetaba el chiripá. Era una larga tira de tejido, también de algodón, con dibujos en rayas o listas de diversos colores. Y otras veces era de un solo color. La prenda de la paisana es totalmente diferente a la estanciera. Ellas tenían una blusa abuchonada, con un escote un poco más ancho, adornado con unas puntillas de algodón y un gran volado en su parte principal. Una pollera fruncida, no es acampanada como la estanciera, es un poco más larga. Y su calzado es una alpargata, el cual su funcionalidad ya es también mucho más característica en la región pampeana. La alpargata fue traída por los vascos españoles o franceses hacia la tercera década del siglo XIX. Es un calzado de tela con suela de cáñamo. Prenda de trabajo, tanto para paisanos y paisanas, con fuerte loneta y suela de cuerda de yute o cáñamo enrollado. Es liviana, elástica, resistente y sólida. También tienen buen agarre al piso. La región del centro está conformada por las provincias de Córdoba, Santa Fe, Santiago del Estero y parte de la provincia de Buenos Aires. Ahora estamos pasando por la región del centro. Como muy bien sabemos, los límites geográficos están bien definidos. Bueno, estamos vivenciando por la región del centro, básicamente Santiago del Estero, Córdoba, parte de nuestra provincia. El paisano, teniendo en cuenta con el paisano anterior del sur, lo que modifica es total, porque cambia ya el chiripá, pasa a usar una bombacha de campo, la cual ya la habíamos representado anteriormente. Usa un poncho listado, pero con otra forma de la lista. Es un poco más vertical las líneas y ya deja de tener una guarda trabajada a la región pampeana. Básicamente arriba sigue trabajando de la misma forma, una camisa lisa, un chaldeco que acompaña al tono de la bombacha. El sombrero sí se modifica totalmente, deja de ser un sombrero de panza de burro, el cual se utilizaba en la región del sur, a ser un sombrero de copa baja. El pañuelo sigue siendo característico. El paisano tiene un chiripá, el cual fue atraído y recopilado acá por la corriente oriental que llega acá a Buenos Aires. Y a partir de 1900, 1910, un poquito antes también, llega la bombacha de campo. La bombacha de campo la incorporó al paisano una vez que, haciendo un poquito de historia, cuando se llega el alambrado acá a nuestro campo argentino, a nuestra pampa argentina. Cuando el alambrado llega, el paisano, para su funcionalidad, que a lo mejor era mucho más incómodo poder trabajar con el alambrado en este chiripá, incorpora la bombacha, la bombacha de campo. Los invito a conocer los trajes típicos de las mujeres del campo de esta región central. Recién, anteriormente veíamos la falda de la paisana sureña totalmente lisa, que también se usaba lisas acá, pero ella está usando una falda estampada. Con su trabajo en sus alpargatas de yute, un detalle fundamental que es el bordado sobre sus alpargatas, y usa una manta o un rebozo colgado sobre sus espaldas. El pernado sigue siendo el mismo, que puede modificar a dos bandos y con trenza. La blusa sigue siendo la misma, bien aguchonada, con un gran escote. Ahora, les vamos a presentar tres danzas características de esta región, que exhiben estos maravillosos trajes de Argentina. Una de ellas es la zamba. Tomó su nombre de la antigua danza peruana homónima, no así su coreografía, que no es la misma. Cuando los elementos criollos se incorporaron a la danza, el pañuelo se introdujo como una extensión de la mano. Este juega un rol importante. La zamba es una representación del amor. El varón festeja a la mujer con ternura. En la segunda parte de la danza, el varón logra rendir o coronar a la mujer, lo que se representa al colocar suavemente su pañuelo extendido, tomado con ambas manos, por detrás de la cabeza de ella. Otra danza disfrutada en esta región del centro es la chacarera, de ritmo ágil y carácter muy alegre y festivo. Se baila en parejas sueltas y el zapateo es constante. En la introducción, los bailarines suelen hacer palmas, después de realizar una serie de pasos libres. En la parte del zapateo y zarandeo, cada integrante de la pareja realiza una coreografía diferente. La tercera danza típica de la región central es el llamado escondido, que significa oculto. Es una danza de gran caudal expresivo donde la pareja simula esconderse uno del otro. Su rótulo responde al argumento y a la actitud de los intérpretes que, por turno, se esconden dejando que el compañero prosiga solo el baile, mientras el otro subraya las mudanzas aplaudiendo rítmicamente. El escondido se bailó desde el año 1820 hasta finales del siglo XIX. También fue practicado en las provincias de Tucumán, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Salta y Buenos Aires. Por favor, únanse a nosotros para ver la segunda parte de nuestro programa que se emitirá en una fecha posterior cuando caractericemos los trajes de la zona costera y la zona norte de Argentina, así como la vestimenta de la región de Cuyo de esta nación fascinante. Gracias por acompañarnos en un viaje a través de los reinos estéticos. Luego viene Vegetarianismo, el estilo de vida noble, después de noticias de interés en Supreme Master Television. Que el viaje de su vida sea pasible. Gracias por acompañarnos en un viaje a través de los estéticos estéticos. Up next is Vegetarianismo, la forma de vivir noble. Después de notar las noticias en Supreme Master Television. May tu viaje de vida sea pasible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!